El presidente electo firma la señora vicepresidente electa de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Algo que pensó Néstor, que ejecutó Cristina y que a mí me toca terminar. Hay un término, que no puedo apartar, no. Y eso es para que no tenga este tipo de problemas. En este listado. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. La guerra contra la inflación en Argentina.